No se escucha mejor, no se escucha mejor Ponte ahí, pues tocaste una acá La misma Esa es la única que te sabe No, pero la otra Dale, dale esa por otra vez Para que esta se haga como un mejor video Pero yo creo que el video no se escucha bien Dale, dale Dale, dale Dale, dale